Ahora estoy aquí con nuestro chef de Club de Mar, Virapadierna, Leonardo Felicero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy mirando, bueno, ya estamos enseñando a nuestro viúva, nuestro menú de 25 euros, desde a partir de este lunes, y solamente lunes a viernes, porque aquí tenemos mucha gente, vienen en el fin de semana, y este menú para la gente, por ejemplo, la gente cooperativa y las damas que tienen más tiempo libre, ahora porque todos los niños vuelven al colegio y sus maridos vuelven a la oficina. Entonces, me parece muy bien, porque ya estábamos mirando con mi amiga, Tiaratian, de Tiar Diseño también, y este es un menú completo de 25 euros, es bastante volumen, tenemos. Sí, bueno, intentamos que los platos no sean más chicos, que sean lo mismo, y cuidando la misma calidad, y bueno, haciendo un poquito más accesible para el bolsillo de la gente. Bueno, aquí tenemos ensalada de tomate, pero digamos, tomate negro, ¿cómo se llama este tomate? Tomate Kumato. Es muy rico, porque es uno de mis favoritos, de mis platos favoritos, y todo el mundo pide este plato, porque es rico y diferente, y también encima tenemos un atún, bueno, atún de cariño, porque estamos aquí en el Vila Pallerna, y también aquí tenemos pollo. Sí, aquí tenemos un pollo al curry, que está hecho con arroz basmati, leche de coco, y bueno, curry, y tiene unas hojitas de accedera para que le dé un toque de acidez. Este plato también es muy popular aquí en la Costa del Sol, todo el mundo le encanta, y bueno, a todas las nacionalidades le gusta este plato, y también esto con aguas minerales y café, y también putifur está incluido en este menú, entonces está bastante bien. Sí, yo creo que está bastante bien, es completo, las raciones son grandes, y bueno, está todo hecho al momento. Así que. Muy bueno, aparte de este menú de 25 euros en el Club de Mar, Vila Pallerna, durante el septiembre, y tenemos otras promociones, por ejemplo, aquí sí viene, claro, obviamente tenemos a la cart, y menú degustación también, no solamente menú cerrado como esto, vuestro, bueno, menú es bastante amplio, ¿puedes explicarnos un poquito, Leo? Sí, tenemos dos tipos de cart, una que es una carta de cocina española, totalmente enfocada para un chiringuito, y después tenemos una carta de comida japonesa, con sushi, sashimi, que bueno, el pescado de fresco, también se hace totalmente al momento, así que está muy bien. Por eso, cuando venimos aquí, bueno, yo estoy aquí casi todos los días, pero podemos elegir diferentes platos todos los días, eso no es la venta. Sí, a ver, porque aparte de tener la carta, también tenemos sugerencias, según vamos consiguiendo en el mercado, gamba roja, gamba blanca, cigala, sardinas a la plancha, pero siempre enfocado a lo que es un chiringuito. Sí, claro. Y entonces tenemos un plato auténtico, de chiringuito, de la Costa del Sur, por ejemplo, poquerones, gritos. Puntilla, gamba, paella, tres variedades de paella. Gazpacho es muy importante, sobre todo en el verano, y también otros platos, asiático, y más exótico, tenemos todos. Sí, hay variedad para la gente que venga, encuentre variedad, y todo esto está por las noches, y por los mediodías, así que en el momento que quieran venir. Bueno, otro día volvemos por la noche, Leo, y presentamos otros platos que tenemos aquí, en el Club de Mar, Vila Padierna, en el menú de noche, y menú de regustación, otro día. Muchas gracias.